La reciente captura de Jessica Nahí ha acaparado la atención mediática en México y Colombia en relación con el secuestro de seis jóvenes colombianas ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2024. La Fiscalía del Estado de Veracruz ha señalado a Nahí como la presunta autora del delito de trata de personas, un cargo grave que puede acarrear severas penas en el sistema judicial mexicano. ¿Cómo fue el secuestro de las jóvenes colombianas? Las seis jóvenes que habían viajado a México con la intención de trabajar como modelos fueron reportadas como desaparecidas por sus familias y amigos en Colombia. Su desaparición generó una ola de preocupación y movilización social en ambas naciones. Las autoridades colombianas, junto con el consul en México Andrés Hernández, mantuvieron un contacto directo con la Fiscal Estatal de Veracruz, Verónica Hernández, para seguir de cerca el caso. La presión por el rescate de las jóvenes fue intensa y, finalmente, el 1 de octubre de 2024, la Fiscalía de Veracruz anunció su rescate. Después de recibir atención médica, las jóvenes fueron trasladadas a un albergue de máxima seguridad en la región del Caribe Mexicano. ¿Pero cómo fue la captura de la presunta responsable de los secuestros? Jessica Nahí fue arrestada el 3 de octubre de 2024 en el marco de una operación de las autoridades que buscaban esclarecer el caso. La Fiscalía indicó que el arresto fue realizado bajo el Radicado Penal 1188 de 2024 que estipula los procedimientos judiciales correspondientes. Anaí enfrenta serias acusaciones relacionadas con el secuestro y la trata de personas, que incluye la organización de la captación y explotación de las jóvenes. Este caso ha resaltado las preocupaciones sobre la seguridad de los extranjeros en México, particularmente aquellos que llegan con la esperanza de oportunidades laborales. La Fiscalía de Veracruz se ha comprometido a avanzar con rigor en el proceso judicial y a garantizar la seguridad de las víctimas, quienes han expresado su deseo de permanecer en el país a pesar de las amenazas recibidas. ¿Pero quiénes son las seis jóvenes colombianas que fueron secuestradas? Los nombres de las jóvenes rescatadas son la Emar Genis Parra Cerquera, de 23 años, Michelle Daniela Morales, de 21 años, Llorinda, Bogotá, Derlis Dayana Panesco Taborda, de 25 años, y Jarlín Giraldo Soto, de 21 años, de Medellín, así como Sofía Vázquez Giraldo, de 21 años, oriunda Pereira, y Marangel Michel Chacón Álvarez, de 20 años, oriunda de Cúcuta. Sus relatos de la experiencia vivida han sido desgarradores y han puesto de manifiesto el riesgo al que se exponen muchas personas que buscan mejores oportunidades laborales. El caso ha generado una fuerte reacción tanto en México como en Colombia, los familiares de las jóvenes han expresado su alivio por el rescate, pero también su preocupación por las implicaciones legales y la posibilidad de que las jóvenes sean llevadas de regreso a un entorno que las expuso a un grave peligro. Mientras tanto, se espera que el caso de Jessica Nahí sea tratado con la seriedad que merece, dado el contexto alarmante de trata de personas que afecta a muchas mujeres en diversas partes del mundo. Para esta y otras noticias, leanos y síganos en quienike.com